En la transversal 30 estamos realizando la reposición de pavimento y la mejora de la estructura de soporte del pavimento. Ahí encontramos unas fallas del material de soporte del relleno, el cual tuvimos la necesidad de reemplazarlo. Ya se hicieron todas las actividades que requerían para poder hacer la fundida del concreto rígido y el día viernes y sábado se realizó la construcción del concreto acelerado para esperar alrededor de 7 a 10 días y poder darle apertura a este tramo de vía.